¿Vamos con otra, Miguel? Ay, pero es que hay amigos que me van a matar entre sus dos. Pueden ser preguntas también. Qué magia, muy exagerado, ¿eh? Vamos con otra. Pero estoy poniendo mentes, me las anulan más. Ay, mi bebé, chico. Eso va a estar bien. ¿Por qué? Va, démoslo, va. El primero, ¿qué? Ay, mi pierdo. Vaya por el agua, lo voy a decir por pausita, para que sea correcto todo. Por el agua y me vaya a traer una hoja de jocote y venir por el agua. Ir y venir por el agua. A las dos van igual, con la teta y la wendy. Es que la wendy le cuesta allí, ¿ves? Mucha vuelta, ¿ves? Ahí donde le cuesta a ella. ¿En lo que dio la puerta? Pero ahí viene, vienen iguales. Vienen iguales, vienen iguales. Vienen iguales, los dos diablos. Vienen iguales, vienen iguales, tienen iguales. Vienen iguales. Sí, es por el agua. De ellos no recorre que caer. ¡Tienen iguales! Esto no te jocote, chico. Esto no te jocote. No. ¿Jocote? Esto no te jocote. Esto no te jocote, José, mire. Bien. Mire, mire. No, no, no. No te jocote. No, no, ese se ve. Ajá. Ay, precioso lo viene. Y yo, uh, y yo pensé que por culpa de él. Es que mire, tiene ese mejor un solo lado, mucha. Ay, no, mucha. Pero ahí es un gran rato. Aquí, ve, cuando se tira la Wendy, viéndase todo. Porque si no lleva más ventaja a uno, lleve más ventaja a la otra. Mejor tiene ese un solo lado a todos. ¿Ah? No, porque ahí es por el de usted. No ocurra ahí, usted. Solo que no vale por los palos, no que por el agua. Va, chico. Yo ni traía la hoja cuando llegué ahí, ya venían ellos. ¿Cuánto llevan? ¿Cuánto? ¿Cómo van ahorita? Yo traigo la llena, Ania. ¿Tres? José, ¿cuánto llevan? ¿Dos o uno? Uno. Uno y uno. Tenga el agua, Wendy. ¿Dónde quieres meter el agua? Ay, Dios, es lo que le viniste a preguntar a Daniel. Estoy cansada ahorita. Vaya, vamos a hacer esta última y podemos dejar la otra para otro día, para la hora de en vivo o otro día. ¿El qué? La de la mochila. Sí, ¿eh? La de la mochila. ¿Usted la cancio? ¿Era hoja de esa? ¿Por eso a dónde la llena? Allí, al otro lado. ¿Cómo la tenés? Y esto no es jocote, chépeña. Sí, nada. No, esa no es. No, esa no es. Y no, ¿cómo está? Sinceramente no era jocote. No, es que el echaba. Esa es B. Esa es B. Era una que se parecía bastante. Esa es B. Creo que sí. Vaya. Díganse. Vaya. ¿No es lo mismo? Quiero ver. Es que no es jocote, es el hecha de B. No es jocote, José. No es jocote. Vamos por otra. Y aquí me costó porque el cista, listo. Ajá, yo también me costó. ¿Y ustedes han realizado como ya han pasado con agua? Pero seca quizás, ¿verdad? Pero otras son iniciales que nos infriemos. Que nos infriemos, tío. Ya calentaron motores, ya. ¿Cuántas van a ser? Díganos. Cinco, seis. Seis, vamos. Seis. No, pero lo voy a intentar. Si dicen mango, usted va a traer una de mangle, José. Mangle. No, pero lo voy a intentar. Y la teta por eso se detuvo porque confiaba en que era traer una. No, es que pongan realmente iguales, o sea. El primero que se revuelque. En aquel charco luego se baña y salga. El primero que haga eso. Que se le baña y salga. Chucha. 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 Ay, Chucha, ya me mordía. Que la guantilla anda mareada, ya. La chepe. Dos chepe. Que sean preguntas. Sí, me va a preguntar, que la guantilla anda mareada, ya anda más para allá, porque para acá ya. No, la guantilla va a jovencita. Pero le estoy echando gana. Todavía aguanta. Más que paredes, bolo. Dos chepe. Con las bolsas de fuera. Pero le estoy echando gana. Lleva dos, José y tres, la guantilla va. Vamos, va. Otra más. Que diga. El primero que me diga, ¿quién es mi mejor amiga? La yacelín. La yacelín. Vaya, la cindy, ve. Vaya, la cindy, ve. Como está en Estados Unidos, mamá. Ella siempre es mi mejor amiga, ya vos aquí. Dame, chaselín, que es a uno, José. Ah, uno lleva a cindy. Sí. Vaya. El primero que... El primero que diga, ¿cómo se llama el colegio donde estudió Miki? Eh... Inde. ¿Cómo? El Icden. ¿Icden? Yo me le di la pista. Gracias, gracias, gracias. ¿Por qué no te acordás? Y yo dije, Inde. Y yo dije, Inde. Icden. Icden. Pero el colegio en realidad se llama Instituto Técnico de Educación Múltiple, José Álvarez. O sea, el nombre del... Como nosotros con Inde. No te puedes decir Inde. Icden. Icden. ¿Vamos otra? ¿Y cómo es yo? Inde. Inde. ¿Y es? Icden. 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 ¿Vamos con otra? ¿Vamos con otra? A ver, a ver... ¿Vamos con otro? Muevaselo, muévaselo, 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 muévaselo rico. El primero que me diga... El primero que me digan que año me gradué En el 2014 2016 2016 ya está En el 2016 En el 2015 De bachillerato Ah, de bachillerato en el 2013 2013 2019 2019 Bachillerato 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 5 5 5 Vamos por otra Un por otra Un por otra Un por otra Ya, supérame El primero que me diga Cómo se llama La hija de Nayib Bukele ¿Leyla? Leyla Leila ¿Es Leila o Layla? Leila Leyla Chepe 3 ¿Por qué? Como que es el del chipitillo Le hace ¿Por otra? ¿O la barbuja? Ajá Ah, por otra ¿Cuántos llevo? 4 3 3 ¿No le regaló un corto a la Wendy? Hace el coro, lo decimos Por si quiere avivarlo, decimos el coro 2 para descansar a la Wendy, por el 20 ¿Cómo se llama? ¿Dónde fumó con la Yanin? Todito juntos, la familia ¿Ataco? No, donde fuimos con la Yanin se llama... Apuzunga No Es que hemos ido muchas veces ¿A dónde? Sí, porque con Apuzunga fuimos con la Yanin que va a dar la pedida A la barra de Santiago ¿Vaya? ¿A qué playa fuimos con la Yanin todos juntos? ¿A la libertad? ¿A qué playa? ¿El barra de Santiago? No ¿Metería? No ¿Con la Yanin? Sí Apuzunga fuimos con la Yanin todito ¡El Saites! No, Apuzunga fuimos con la Yanin Anulado El Almendro Cuando fuimos allá todos juntos que íbamos para allá Ah... Sí, es cierto ¿Me lo adivinaron? Anulado Es mío, después me quedo yo con aquí Ah... Te faltan 5 todavía ¿Vamos con otro? ¿Otro? Eh... ¿Cómo se llama... El hijo del alcalde? ¿Y a él? ¿Y a él? ¡Pues allá! ¡No están brutas! ¡Ahí va dos! ¡No! ¡El alcalde del alcalde! ¡No! ¡No! ¡Yo pensé! ¡No, no, no! ¡Ajá! ¿Pero si es de la silla? ¿Por qué no pensaba en el alcalde? Ajá, no, está bien así ¿Pues dónde se los dios yo del hombre ese ese? ¿Pues indio? El alcalde tampoco Yo te iba a decir, él no tiene hijo, solo una hija, te iba a decir tú Dale, dale, pues Vamos por otro No, hay que esté tramposo Yo pensaba en el alcalde de allá Y yo dije... ¡Pirulo era! ¿Y pirulo era? Y yo dije... ¡Pirulo era! ¡Pirulo era! ¡Pirulo era! ¡Pirulo era! ¡Pirulo era! ¡Diez y cero! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me están haciendo droga los escudos! ¡Pues regalamela! ¡Yo le regalé otra también! ¡Regalamela! ¡Te voy a regalar! ¡Pues regalaba! ¡Pues regalaba! ¡Pues regalaba! ¡Otra vez! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el río más grande de El Salvador? ¡Lempa! ¡Lempa! ¡Ah, la Cindy! ¡Tres, tres y cinco! No, tres ¡Tres lleva a las cinco! ¡Tres, tres! ¡Yo creo que les va a ganar a todos ustedes que llevan ya! ¡Ajá! ¡Ya empató! ¡Ya empató! ¡A usted! ¡No! Es que si le pregunto así, obviamente! ¡Démole pe! ¡Ahora! ¡Le insinúa que de gato! ¡Nada! ¡De gato me lo pongo que me mareí haga rato por rato ahí! ¡Pero me le pongo el brinco! ¡El primero que! ¡Está grabando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya! ¡El primero que! ¡Por el agua! ¡Ah! ¡Se sumerja media hora! ¡No! ¡No aguanto la pierna! ¡Esta pierna! ¡Sí me lo golpeaba! ¡Sí me lo golpeaba! ¡Sí me lo golpeaba! ¡Subas por el otro lado! ¡Ponga otra pues! ¡Ponga otra! ¡Sí me lo! ¡Esta pierna me golpea con la puerta! ¡Cindy! ¡Pégame ahí! ¡Porque lo tengo harto de sangre! ¡No! ¡Mi sangre tiene! ¡Ponga la otra respuesta Miki! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Si yo le vi los rojitos de sangre que tenia! ¡No está! ¡Porque yo ya de aventarme ahí! ¡Sí! ¡Porque si no tiene una vez ni otra! ¡Entonces nunca vamos a quedar bien con ninguno! ¡Entonces! ¡Ponga valemente! ¡Entonces la teta me va a regalar de ella! ¡Vaya! ¿Cuánto es el cumpleaños de Miguelito? ¡El 18 de diciembre! ¡El 18 de diciembre! ¿Cómo? ¡Las dos! ¡Y lo dividimos en mi tacaduno! ¡Vaya en mi tacaduno! ¡Dame la mía! ¡Ah! ¡Pues ya llevo a cinco y medio! ¡Entonces lo que falta un huevo! ¡Ajá! ¡Y voy a llevar a uno y medio! ¡Me falta otro medio para hacer todos completos! ¡No! ¡Vamos anulados! ¡De familia! ¡Si están así! ¿Como comien a que fecha de cumpleaños era Wendy? ¡Sí! ¡El 31 de diciembre! ¿Cuándo es mi cumpleaños? ¡El 23 de enero! ¡El 23 de enero! ¡Pfff! ¡El hermano no lo dijo tampoco! ¡Ves que no me quiere! ¡No me sabe ni cumpleaños! ¡No le importa! ¡Ah pues la guajilla! ¡No! ¿El 23 de enero? 23 de enero –93 de enero. ¡23 deеля del one... ¡Los mil novecientas...! ¡Tampoco! ¡Noventa y seis! Una mochila ya dijo que mejor placingos de un pueblo acá para otro pueblo… ¡Paron en vivo! ¡Paron en vivo! ¡Sí! ¡天igo ¡Paron en vivo! ¡Paron en vivo! ¿Se regaló a ustedes!? El de mi que era de 1996 o 95. Ay, perdón. Vaya, entonces gente... Vaya gente, entonces esperamos que les haya gustado esta serie de videos, gente, fue un gusto y un placer haber estado. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por todos los obsequios. El obsequio, yo sé que tal vez algunos van a decir, pero también luché por ganármelo. Me, 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 a ver ahí. Me rebusqué porque yo quería esto, me rebusqué. Yo por eso sí hubiera matado a alguien. Miren cómo me voy toda rajada, miren, morada, miren. Morada voy de la pierna, mira. Yo por eso sí, quizá me la mataba. Bueno, entonces gente, esperamos que les haya gustado este video. Cuídense gente, bendiciones y nos miramos hasta la próxima.